We will, we will rock you We will, we will rock you We will rock you We will rock you We will rock you Very nice Ahora sí, los sueños del swing Pa' que sepan todo esto A mí me gusta ver Con la sabrosura, con quesas morenas Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura, con quesas morenas Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza, no llamo la tortura Siente la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza, no llamo la cintura Siente la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Siente el mismo mismo que ya se roba el todo Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esta migración es muy A mí me gusta ver Con la sabrosura, con quesas morenas Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura, con quesas morenas Mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Siente la cabeza Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene fin Y tiene fin Y baila fin Y goza fin Que lindo Luz 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 Mel George Luz 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 …" Luz Cradi Hu, 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 hu